Andrea Legarreta abrió el baúl de los recuerdos y compartió con sus seguidores una foto en sus redes sociales, en la que luce muy diferente a como estamos acostumbrados a verla. En el año 1996, Andrea Legarreta grababa la telenovela La Sombra del Otro protagonizada por Edith González y Rafael Rojas, bajo la producción de Julissa. La actriz comenzaba su carrera pisando fuerte, pues durante su adolescencia participó en más de 10 telenovelas. La conductora aprovechó para recordar y compartir esa época con sus fanáticos, por lo que transportó a sus seguidores, a través de una imagen, a sus tiempos de actriz de telenovelas. Uf ya super llovió. Un TVT de hace años, en la telenovela La Sombra del Otro con mi pelito corto y aretes pequeños jajajaja almohadilla que chiquita como han pasado los años, es el mensaje que la famosa conductora compartió en Instagram. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de los cibernautas, fue el hoc que en aquel entonces portaba La Legarreta, a quien se le ve con cabello corto. Los más de 2 millones de seguidores de la conductora del programa Matutino Hoy, reaccionaron casi de inmediato y llenaron de likes y comentarios la fotografía de La Legarreta. Estas bella TV son radiante en el programa eres de las pocas actrices y presentadoras que no se les ve la edad. Te recuerdo aún más peque. Hiciste un comercial de submarinos marinela. ¿Verdad? Esa novela me encantaba y tu lo que era lo máximo, te veías increíble. Ya llovió, pero te sigues viendo muy bien. Fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora. Algunos de los proyectos en los que participó Andrea Legarreta, en aquellos años, fueron. Nosotros los Gómez, Carrusel, Plaza Sésamo, Simplemente María, Alcanzar una estrella, Viva los niños, entre otros. Ahora, su época en las novelas ha quedado atrás, pues desde hace casi 20 años se dedica a la conducción del programa Matutino Hoy, la cual emprendió desde 2008. Gracias por ver el video.